Hace ya mucho tiempo un rumbo incierto Que abandoné mi tierra donde nací Desde entonces errante por el desierto No encontraba tus pasos, pobre de mí Desde entonces errante por el desierto No encontraba tus pasos, pobre de mí A mi tierra querida volví más tarde Anhelando ser tuya como soñé Desde entonces no hay día que no te aguarde Y en tu casita blanca no te encontré Desde entonces no hay día que no te aguarde Y en tu casita blanca no te encontré Amor el más ardiente de mis amores Dime por qué tan lejos huyes de mí Vuelve para el consuelo de mis dolores Vuelve que ya no puedo vivir sin ti Vuelve para el consuelo de mis dolores Vuelve que ya no puedo vivir sin ti Amor el más ardiente de mis amores Amor el más ardiente de mis amores Vuelve para el más ardiente de mi amores Vuelve para el consuelo de mis dolores Vuelve que ya no puedo vivir sin ti Desde entonces no hay día que no te aguarde Y en tu casita blanca no te encontré Desde entonces no hay día que no te aguarde Y en tu casita blanca no te encontré ¡Gracias!